El gobernador de la provincia de Hermanas Mirabal, bienvenido al Manzar, rechazó este miércoles la actuación del doctor Bautista Rojas, miembro del Comité Político del PLD y la alcaldesa del municipio de Salcedo, Mercedes Ortiz, contra el local en esta ciudad del aspirante a la presidencia de la República, Ramfis Trujillo, nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Mi posición es que toda actividad o toda conducta debe estar sometida a lo que es la democracia, el buen entendimiento. Estamos en una sociedad de democracia, esos hechos históricos que ocurrieron y que todo el país entero en su momento despreciamos y todavía sentimos la indignación, pero en mi caso particular siento que estamos viviendo otra época sin dejar de olvidar, sin dejar de recordar los hechos que han acontecido, que son históricos. Pienso que se debió actuar de otra manera. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.